Sobre la tragedia de esta madrugada en la cárcel de Tuluá en el Valle del Cauca, General Tito Castellanos es el director del INPEC. General, bienvenido, muy buenos días. Néstor, buenos días. Desafortunadamente se nos presenta una situación en la cárcel de Tuluá, donde hay 1.267 privados de la libertad, con una sobrepoblación del 17%. En el pabellón número 8, donde estaban 180 privados de la libertad, se presenta supuestamente un motín, donde incendian unas colchonetas. Producto de este incendio, fallecen desafortunadamente 49 personas, que se encontraban privadas de la libertad y 30 más se encuentran heridas. Las demás fueron evacuadas por parte de la guardia hacia la zona externa del pabellón. En estos momentos, con bomberos y CTI, nos encontramos revisando exactamente a los lesionados y haciendo la verificación desafortunadamente de las personas fallecidas. General, ¿qué origina esta madrugada del incendio? ¿Qué origina el amotinamiento de los presos? Néstor, desafortunadamente las hipótesis que me da la guardia, inicialmente fue una riña entre ellos, entre los internos del patio número 8, que son sindicados y condenados de mediana seguridad. Una vez la guardia entra a controlar, ellos inmediatamente incendian las colchonetas, sin medir las consecuencias que ese incendio los iba a afectar. En el momento de incendiarla, me manifiestan que se presenta un efecto cascada que inmediatamente incendia casi todo el pabellón. Los integrantes de la guardia, con los extintores y demás elementos, logran evacuar a la mayoría de los privados de la libertad, pero desafortunadamente se presenta el resultado de 49 muertos y 30 heridos. Néstor, hasta el momento. Sí, general Castellanos, ¿esas personas muertas todas son producto del incendio o también hubo una riña en ese intento de motín y de fuga? Bueno, preliminarmente me informan que es a causa del incendio. Obviamente el CTI de nuestra fiscalía está haciendo la inspección a los cadáveres. General Castellanos, ¿quiénes son los muertos? ¿Qué presos estaban en ese pabellón? ¿Qué perfil del delictivo tienen? En estos momentos la verificación que me están dando son sindicados y condenados de mediana seguridad. Estamos en la identificación plena de los fallecidos, la identificación plena de los lesionados y heridos a causa del incendio y en el reconteo de ese pabellón. Claro. General Castellanos, ¿todos los muertos y todos los heridos son presos o hay también guardias, funcionarios del INPEC que hayan sufrido alguna lesión? Hay algunos, me informa también el director, que hay algunos integrantes del Cuerpo de Custodio y Vigilancia que están lesionados porque al ver el incendio ellos se lanzaron a rescatar a todos los privados de la libertad. Donde ellos no se percaten de esa situación, según lo que me informa el director, pues la cifra hubiese sido mayor. Pero a esta hora usted no sabe cuántos son heridos presos y cuántos del INPEC, ¿verdad? No, exactamente tenemos nosotros 49 privados de la libertad y 30 privados de la libertad heridos. De los míos solo me estaban informando del Cuerpo de Custodio y Vigilancia 4 que se encontraban algo delicados, pero en este momento estamos verificando esa información. General, ¿el incendio ya está controlado? Sí, el incendio ya está controlado por el Cuerpo de Bomberos de Tuluá. ¿Y los muertos quiénes son? ¿Con alguna característica en particular? No, no, no. Son sindicados y condenados, según me informa el director regional y el director de la cárcel encargado, que se encontraron en el pabellón número 8, Néstor. Sí. General, ¿cuántos presos se fugaron? No, en el momento en el conteo no tenemos ninguna novedad de fuga, Néstor. Obviamente, suena extraño de que quieran hacer a las 2 de la mañana un motín. ¿A costa de qué? Eso es lo que estamos verificando. Sí. ¿Y hay alguien detrás de lo que sucedió esta madrugada, general, o es espontáneo? Las hipóteses son varias, Néstor. Hace 15 días se trasladó el traslado de Pipe Tuluá a la cárcel o las celdas frías que estamos haciendo en Cómbita, pero eso fue ya hace bastante tiempo. En estos momentos de pabellón no tiene nada que ver con los manejos o las situaciones delictivas de esta persona. ¿Y quién es este Pipe Tuluá, general? No, no, no. Es un delincuente de nivel 1 que fue trasladado a un establecimiento de reclusión del orden nacional de máxima seguridad, donde estamos manejando con nuestra Policía Nacional un programa de celdas frías donde se inhabilita cualquier uso del espectro dentro de las instalaciones. Pero ya que usted lo menciona particularmente a esa persona capturada, ¿significa que usted tiene alguna sospecha de que él está detrás del motín orquestado en la cárcel de Tuluá? No, no, no. Es que todas las hipótesis y los supuestos tienen que ser analizados. En estos momentos nos corresponde a nosotros todas las informaciones que nos llegan a analizarlas para ver qué fue lo que produjo, porque resulta asombroso y no es, digamos, cotidiano que suceda esta situación. Ah, entiendo. Desafortunada. General, una pregunta final, porque sé que está viajando a Tuluá. ¿En qué situación le reportan a usted se encuentra la cárcel después del incendio? No, en estos momentos la situación está controlada. Es un pabellón que se afectó de 180 privados de la libertad que estaban en él, de los cuales, pues, desafortunadamente me dan el reporte de los 49 fallecidos, supuestamente a causa del incendio, y 30 heridos que sí son afectados por el incendio y por el humo, y los demás, sin novedad, en reconteo. General, vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta crisis, de esta situación de emergencia allí en Tuluá, en el Valle del Cauca. Gracias, general, y mucha suerte.